A mí me motiva profundamente lo que hoy están haciendo, porque este concepto de economía para la gente es un concepto para que esta reactivación llegue a la micro, a la pequeña empresa colombiana, a la famie empresa colombiana, que llegue con capital semilla, que llegue con líneas de crédito, que llegue con capacitación, que llegue también con formalización. Yo veía ahora la experiencia tan bonita escuchando a Beatriz, Beatriz nos contaba de la tienda y gracias a este programa, a este programa que es de tiendas para la gente, para las comunidades, podemos aportarles también en especie para que tengan la capacidad de surtir mejor sus espacios y ayudarles en los mecanismos de comercialización. Me hace muy feliz escuchar la historia de Jorge. ¿Dónde está Jorge? Jorge nos contaba una historia maravillosa. Jorge tenía un negocio ambulante de venda de comidas y hoy me dice, presidente, soy ya un empresario, tengo ya mi asadero organizado, formalizado y tiene la capacidad de generarle oportunidades a otros. Yo escuchaba también con atención el caso de Michelle. Michelle nos estaba mostrando su negocio y cómo está también generando cerca de cuatro empleos a madres, cabeza de familia. Y Esperanza, ¿dónde está Esperanza? ¿Qué se me hizo? Esperanza me estaba contando también de su taller de confección, motivante, mostrándome cómo tiene diseño, calidad y cómo quiere tener una motico para poder distribuir su producto en toda la ciudad. Ese tipo de tareas las tenemos por delante. Ya hablábamos con la monita también hace un rato de cómo podemos facilitar acceso a ese capital semilla para ampliar ya no de cuatro, sino de pronto a seis o siete máquinas de coser y cómo en lugar de venderle un intermediario puede ella vender directamente sus productos. Esa es la transformación que nosotros queremos, resolver esas necesidades de la micro y pequeña empresa de nuestro país, de la famiempresa. Le dije a la doctora Susana, tenemos que estar el lunes nuevamente en Bonilla, Aragón, para hablar con muchas de las familias que están en la confección y resolver esos cuellos de botella para que puedan acceder al capital y a la capacitación. Pero este modelo de economía para la gente, oígame esto, alcalde, vamos a aportar 1.7 billones de pesos de aquí al año 2022 para impulsar estas famiempresas, estas microempresas que se puedan formalizar y dar oportunidades. Y sea también esta la ocasión para decirlo. Usted no sabe cómo me emociona a mí, ministro Restrepo, que conociendo ahora a Beatriz y a su hermana, me decía Beatriz, presidente, nosotros estamos con una tiendita, creciéndola, mejorándola, pero ¿sabe también qué, presidente? Estamos recibiendo el ingreso solidario. Y eso muestra que llega a Colombia, a las comunidades, esa importante ayuda en estos momentos de pandemia, que quiero reiterárselo, como se lo dije a Beatriz, ingreso solidario se extiende hasta junio del año 2021, inicialmente para beneficiar a las comunidades. Y mire lo que dice la doctora Susana, ya son más de 3 billones de beneficiarios de ingreso solidario. También quiero decir esto, hemos llegado a la protección de muchísimos empleos gracias al PAEF, que subsidia el 40% del salario mínimo legal a trabajadores de esas empresas que han visto afectadas sus ventas un 20% o más. Me decía también ahora una persona que saludaba, me decía, presidente, estamos recibiendo el PAEF. El PAEF ya llega a más de 3 millones de trabajadores. Y también quiero dejar claro hoy una vez más que el PAEF va a estar vigente hasta marzo del año 2021 para seguir atendiendo también a los trabajadores de nuestro país. Y así lo seguiremos haciendo con otros de los programas. Aquí veo a la distancia al doctor Santiago Castro, allá lo veo, lo saludo doctor Santiago, porque con usted hablamos hace varios meses cuando empezó la pandemia y veíamos las dificultades para muchos de los pequeños negocios acceder a crédito. Y nosotros dijimos vamos a crear una línea para apoyar, que eso también es respaldar la economía para la gente. Y dijimos vamos a lanzar el programa de garantías con el 90%, 80% dijimos para las nóminas. Después dijimos para capital de trabajo. Y oiga ministro alcalde, también se extiende ahora a poder financiar activos para mejorar las condiciones de bioseguridad. Ese programa, doctor Santiago, usted se acuerda, estaba previsto a terminar en este mes de septiembre. Y hoy también lo quiero decir acá en la comunidad de Bonilla, Aragón. Ese programa de garantías se va a extender hasta junio del año 2021 para que podamos seguir dando oportunidades de crédito y de financiamiento para los negocios en el país. Y son muchos temas más los que tenemos. Ahora vamos a iniciar en unos minutos nuestro taller de reactivación económica. Pero doctora Susana, usted tiene unos mensajes también que yo quiero reiterarle. Primero, este programa que nosotros lo hemos llamado Mi Negocio, Mi Negocio se multiplica, llega a los barrios de nuestro país. Iraka, que ha trabajado también con comunidades ancestrales, indígenas, también sigue avanzando con ese enfoque diferencial. Y algo que también quiero reiterar que es muy importante que nosotros también lleguemos a estas comunidades con los programas de mejoramiento de vivienda, ministro Malagón, que también los vamos a seguir implementando aquí con la gobernación y con la alcaldía. Pero el gran mensaje de esta visita a Bonilla, Aragón, es que esta economía para la gente, con financiamiento, con garantías, con capacitación y con capital semilla, se multiplica. Y qué importante hacerlo en esta ciudad pujante y emprendedora. Muchísimas, muchísimas gracias.